El gobernador de la provincia realizó anuncios en el marco primero de la apertura de las sesiones en la legislatura de la provincia, pero anunció lo que será este año, dentro de su gobierno, anuncios en materia de obras, educación, salud, la reactivación económica, la pospandemia, bueno, fue un discurso que duró aproximadamente tres horas y que fue muy interesante porque era un título tras otro, ¿no? Por eso es que lo han llamado como uno de los discursos que quedará en la historia de la provincia sin ningún lugar a dudas. En línea estamos con María Eugenia Cantalub, quien es jefa del programa Asuntos Municipales, para charlar un poco al respecto de lo que dejó estos anuncios que hizo el gobernador de la provincia. María Eugenia, buen día, ¿cómo está? La saluda a Pablo, Cristian y Emiliano aquí en la FINUR. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que de la misma manera que la ha tomado la sociedad puntana, feliz por estos anuncios, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz. El gobernador en la apertura de sesiones legislativas hablaba de una reconstrucción económica, cultural, religiosa y, como decís vos, con las diferentes acciones que iban anunciando el gobernador título tras título. La verdad que esto refleja la reactivación que va a comenzar en el corto plazo. María Eugenia, me imagino que ya se han diagramado las reuniones o al menos los pedidos, principalmente en las obras relacionadas a los municipios, ¿no? ¿Ya han hecho llegar los intendentes las obras que tienen en mente? ¿Hay alguna fecha estipulada para esto? Bueno, hemos comenzado con las conversaciones particulares con cada uno, donde expresan las distintas necesidades o los distintos sueños a cumplir en cada localidad. En el transcurso de esta semana, habiendo ya firmado el miércoles pasado el convenio marco con el 100% de los intendentes por la coparticipación de la deuda, así como lo anunciaba el gobernador el primero de abril, esta semana vamos a comenzar con las reuniones específicas para empezar a trabajar sobre los convenios específicos, es decir, qué va a necesitar o qué va a comenzar cada intendente en la obra en su localidad. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Se reúnen entonces con los intendentes, les presentan los proyectos y a partir de allí el programa Asuntos Municipales lo analiza, lo estudia con el Ministerio de Infraestructura y se llevan adelante? ¿Cuáles son los plazos aproximados que tienen en cuenta? Exactamente así, la idea es poder trabajar interdisciplinariamente y rápidamente cuando el intendente disponga de las obras que va a hacer en la ciudad, lo que se hace es el convenio específico, la adenda específica en el marco de la ley de obra pública, porque pueden elegir que el Estado provincial realice el 100% de la obra, que lo podemos hacer en conjunto o administrada desde el municipio. Entonces, cuando esto se define rápidamente, la parte de lo que es administrativa es muy rápida, es muy célebre, porque las mesas vamos a estar reunidos todos, digamos, infraestructura, es decir, o va la del Ministerio de Obra Pública, jefatura de gabinete y cada intendente. Bien. La coparticipación, decía, va a ser incluso, se va a ver reflejada, hasta incluso duplicada en algunos casos, ¿no? Correcto. En base a la envergadura que presente cada intendente, si supere el monto que se va a coparticipar, el Estado provincial, desde, digamos, un esfuerzo enorme que va a realizar, puede llegar hasta duplicar ese valor de la coparticipación. Así es que, así... Como algo histórico también, ¿no? Sí, sí, sí. Como algo histórico, digo, ¿no? Sí, como algo histórico. La verdad, y muy felices porque el 100% de los municipios acordaron el convenio marco, esto refleja la necesidad de trabajo conjunto, pensando en el bienestar de cada puntana y cada puntana. Con respecto a la construcción de las viviendas que anunció el gobernador, estas viviendas sociales, que serán 400 en San Luis, 300 en Villa Mercedes, y después otras 500 repartidas en diferentes puntos de la provincia. Con respecto a esto, ¿los intendentes han hecho alguna consulta o se va a trabajar directamente con el ministerio correspondiente? Lo hablamos con todos los intendentes para que ellos vayan relevando la necesidad particular en conjunto también con el Ministerio de Vivienda. Estas 1.200 obras que nombrabas vos recién, las lleva adelante el gobierno provincial, que es un convenio marco firmado con el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Esto incluye las escuelas también, ¿no? ¿Cómo? Esto incluye las escuelas también, ¿verdad? Claro, las 28 escuelas que anunció el gobernador, 20 con una nueva estructura focalizada con fuertemente deporte, cultura, digamos, como en el marco de las escuelas generativas. Pero más allá de eso, todo lo que son las construcciones específicas de vivienda, los intendentes en el convenio específico que se va a firmar en el transcurso de esta semana, lo que establecen es la necesidad de la vivienda y si tienen espacio físico y los servicios, digamos, que tienen que hacer llegar para la construcción de esas viviendas. Es decir, en el convenio específico pueden estar establecidas las obras de infraestructura para los servicios y las viviendas que pueden construir o se pueden disponer en base a los requerimientos, a las necesidades y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Vivienda. El intendente lo que establece son los servicios. ¿Tema inscripciones lo va a trabajar netamente la Secretaría de Vivienda? Sí, correcto. Todo lo que hacen en base a la norma de vivienda es lo que se va a trabajar con los intendentes y jefatura de gabinete para establecer la distribución, por ejemplo, de esas 500 viviendas en el interior, cómo van a estar distribuidas, qué intendente ha planteado la necesidad de poder tenerlas, la cantidad, porque se va a distribuir en una primera etapa. No quiero dejar pasar esta parte que decía María Eugenia con respecto a los intendentes, los municipios, la firma, digo que todos estén de acuerdo en hacer esta firma, y en esto, que decía también, la necesidad de hacer obras en cada uno de sus municipios, localidades y demás, que son muy necesarias para los pueblos, más allá del color político, que me parece que en esto está clarísimo que el gobierno de la provincia nunca ha tenido distinción con respecto a esto, ¿no? Sí, correcto. Fundamentalmente, el convenio marco fue firmado el miércoles 31 de marzo, previo a la apertura de sesiones, porque la verdad que lo que se quería trabajar era de manera mancomunada, porque el 2020 profundizó la crisis en distintos aspectos, el económico principal, y cuando el 22 de marzo mantuvo el gobernador una reunión también con los intendentes, explicándole que al haber cobrado la deuda de nación de estos dos juicios que se han ganado, él los quiere coparticipar y poder llevarlos hasta el doble en base a lo que cada intendente sueña de su localidad y poder realizarlo y transferirlo en obra. Recordemos que el gobierno provincial lo que cobra son bonos con fechas de vencimientos a partir del 2022 hasta el 2028. Ese esfuerzo que trae al 2021 comenzar a hacer realidad las obras públicas es porque el gobernador, la jefa de gabinete, lo que le planteaba cada intendente, la generación de trabajo, ¿no? Mano de obra genuina. Claro. Comprar los materiales que se requieran para dicha obra, para que en la localidad, y esto una reactivación, una reconstrucción económica, una reconstrucción laboral de trabajo, que es lo que todos buscamos. Y todos los intendentes estuvieron de acuerdo. Miércoles próximo, el 31 de marzo, firmaron todos el convenio marco para esta semana comenzar a trabajar en las obras específicas de cada localidad. Entonces es muy importante que se hable de una unidad provincial más allá de los colores políticos que se discutirán en otro punto, en otro momento y en el momento adecuado. Ahora estamos todos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los puntanos. Respecto a esta generación de empleo que va a dinamizar, obviamente, la economía en toda la provincia a través del interior, ¿cómo se va a trabajar específicamente los llamados o los puestos vacantes y demás? Bueno, eso lo vamos a trabajar con cada uno de los intendentes. Recordemos que no solamente todas estas obras que va a hacer en cada rincón de la provincia, en el marco de uno de los puntos que anunciaba el gobernador, que era coparticipar la deuda, sino que hay muchísimas obras más que ha planteado el gobierno provincial de gran envergadura en la localidad de Villa Mercedes, en la localidad de San Luis y en distintas localidades. Esto va a ser una generación de mano de obra enorme. Nosotros también, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el doctor Hugo Issa, el programa de Relaciones Laborales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, y Asuntos Municipales, meses atrás hemos estado trabajando en abrir oficinas de empleo para capacitar. Son varios puntos, varias dinámicas, que la idea es poder hacer un relevamiento en cada localidad y la necesidad de trabajo genuino y cada intendente, de la mano con los distintos equipos, poder incorporar esas personas y si necesitan capacitación, para eso está la UPRO, para poder rápidamente incorporarlos en la formalidad laboral. Bueno, y cómo se va enlazando todo, ¿no? Fantástico. Este es muy importante. Mario Eugenia, muchísimas gracias por la comunicación y la amabilidad de siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer, que tengan un buen día. Igual.